La tigresa vivió los últimos años alejada de las cámaras y tras su muerte, muchos la recuerdan en redes sociales como una mujer directa, contemple, polémica y el terror de políticos y periodistas. Se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de música ranchera, al tiempo que se desarrollaba como actriz dentro del cine nacional. Sin embargo, su desarrollo profesional no se limitó a la esfera del espectáculo, ya que en la década de los 90 se incursionó en la política como senadora de Chiapas. Desde el Senado impulsó reformas a la ley del impuesto al valor agregado, cambios en materia de foro común y foro federal. Además, en la década de los 70 incendió las librerías de México al sacar el libro A Calzón Quitado, donde relataba sus memorias. También fue dueña del Teatro Flu Flu, donde se exhibieron obras de temas polémicos en esa época, como la homosexualidad, la prostitución y los desnudos que mostraba. Su amorío más escandaloso fue la relación que tuvo con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien conoció durante una reunión de políticos y a partir de ese momento se convirtió en su amante, a pesar de que el mandatario estaba casado. Se cuenta que entre los lujosos regalos que le hizo Díaz Ordaz estaba la cama de Carlota y algunas de sus pertenencias serán un mito o de verdad ella lo poseyó. Otro hecho polémico que vivió la tigresa fue su romance con el empresario Alejo Peralta, ya que ella confesó haber congelado el esperma de su amante para intentar embarazarse en un futuro. El romance más recordado por los millennials es el que tuvo con Pato Zambrano, quien sostuvo una relación sentimental con ella tras salir de Big Brother, esto a pesar de llevarse 30 años. Y también está el caso de Poncho de Nigris, quien compitió con Zambrano por el cariño de la tigresa, aunque 20 años después el ahora conductor reveló que nunca fue novio de Serrano. Como puedes ver, Irma Serrano fue mucho más que una actriz adelantada a su tiempo, y por ello es un personaje que marcó la historia actual de México. Cuéntanos, ¿qué opinas?